Operadores de alrededor de 80 yates de recreo de la bahía de Acapulco enfrentan crisis económica ante la falta de turismo internacional y nacional señalan que la actividad empeora en temporada de lluvias Trabajamos normalmente los fines de semana con el turismo nacional porque internacional ya no tenemos desde hace unos 15 años que ya no contamos con el internacional así que nada más con el turismo nacional y trabajamos los fines de semana los puentecitos pues son los que hay que aprovechar Normalmente son 5 horas de recorrido por la bahía de Santa Lucía donde se pueden observar los más reconocidos hoteles y casas de personajes que las adquirieron cuando el turismo internacional pasaba sus vacaciones en el puerto de Acapulco Ya llegando el tiempo de lluvias terminando Semana Santa a puro estarnos viendo la cara en el muelle no hay el que ahorró bien y el que no también así que nos echamos hasta un mes sin salir Hoy el turismo es nacional y en ocasiones local ya que tienen que subsistir ante esta situación temen que en un momento dado todo se termine Si no es impulso el turismo de que vamos a vivir se está acabando No, poco a poco se está muriendo esto Están conscientes que tienen que dar un buen trato al visitante además de ofrecer buenas embarcaciones para darle seguridad al paseante que disfruta del atractivo turístico que tiene la bahía de Acapulco Tenemos que hacer un buen trato, buenas embarcaciones, buena seguridad Mientras no tengamos turismo sería bien valde hacer todo lo que estamos haciendo Noticieros Televisa Nereo Galindo Hernández